Mágico encuentro surge como un espacio holístico donde terapeutas profesionales trabajan con dedicación y amor pensando en tu bienestar a través de reiki, reflexología, masajes terapéuticos, bioenergía y registros akashicos. En su trayectoria nace nuestro proyecto innovador donde se fusionan aromas, texturas y colores a través de cometología natural Love by Lu y transportándote a diferentes paisajes de la mano de Luz de Creaciones, promoviendo el bienestar integral en todos sus aspectos. El objetivo del proyecto es descubrir un espacio diferente pensado y creado para vos, donde además de las terapias podés acceder a productos naturales y recrearte con la exposición de diferentes pinturas y artesanías.